bueno hola como están hoy les vengo a compartir el optifine 1.5.1 antes que nada y es más que obvio deben de tener instalado su minecraft 1.5.1 recién salió apenas verdad ya que checamos que aquí está minecraft 1.5.1 ya saben corrige errores y esas cosas que pueden leer en la página oficial lo vamos a cerrar y vamos a descargar el archivo que les voy a dejar en el link de la descripción del vídeo tiene que ser la versión de minecraft force universal 1.5.1-7.7.0.600 esa es la versión que vamos a descargar vamos a ir a la carpeta donde está instalado el minecraft y vamos a buscar la carpeta bin y dentro de ella el archivo que se llame minecraft.jar es un archivo java lo vamos a abrir con el programa winrar ah pero antes que hacer cualquier otro movimiento vamos a respaldar ese archivo le damos copiar y lo ponemos en un lugar seguro en este caso yo lo voy a poner en el escritorio ahora sí vamos a ir al que está en la carpeta del juego y lo vamos a abrir con winrar vamos a borrar la carpeta meta inf voy a instalar primero el for porque yo quiero tener mods puestos instalados y se debe de instalar antes el for que el off define entonces ya que ya hemos quitado la carpeta meta inf vamos a abrir el minecraft force universal y vamos a copiar todos los archivos que trae hacia el minecraft jar y le vamos a dar aceptar y vamos a borrar de nuevo la carpeta meta inf que se acaba de generar vamos a cerrar ambas ventanas esta instalación de minecraft que tengo estaba limpia no tiene ni mods ni texturas este tampoco tiene salvados así es que debe de ser en una instalación limpia y vamos a correr el juego se va a empezar a actualizar el minecraft force api 1.5.1 con esta versión no debería de tener problemas se las vuelvo a dictar minecraft force universal 1.5.1.7.7.0.600 ya cuando hayan descargado y actualizado el minecraft force van a descargar el archivo of define hd a7-1.5.1 seguimos esperando a que se actualice con esto ya no debería de tener problemas deben de ser a fuerzas las dos versiones igual eh la 600 del for la hd a7-1.5.1 ahí ya esta cargando el juego y aquí lo tenemos minecraft 1.5 con minecraft force 7.7.0.600 no tenemos ningún guardado creamos un mundo para ver que esta jalando bien en otras ocasiones cuando se cargaba el mundo se llegaba a colapsar decía algún error de internal server y ya no cargaba en esta ocasión esta jalando todo bien ahora vamos a instalar el optifine esperamos a que se cierre porque fue la primera vez que se cargó un mundo y cerramos no lo intenten cerrar antes porque podrían borrar el mundo que crearon ya que esta instalado el optifine volvemos a abrir con winrar el archivo minecraft jar y ahora abriremos con winrar el optifine y vamos a copiar todos los archivos que vienen dentro le damos a aceptar cerramos ambas ventanas y corremos de nuevo el juego como vamos a saber que ya tenemos instalado el optifine en el menú de otros de opciones vamos a tener en el botón ajustes de video más opciones como la que se dice other donde podemos moverle muchas otras más opciones obviamente entonces ya esta instalado el optifine para saber que esta jalando el minecraft 4 con los mods vamos a poner el race minimap 1.5.1 lo vamos a copiar a la carpeta mods que se ha generado con minecraft 4 y vamos a correr el juego ya no debería de tener ningún problema debe de ser los mods 1.5.1 ya que algunos de los de la 1.5 no sirven entonces tienen que descargar mods que sean para la versión 1.5.1 no todos son así algunos no jalan aquí tenemos el mapa bueno eso ha sido todo si tienen problemas para la instalación por favor comentar si les ha servido si no y si les gusto el video denle like gracias por ver el video adiós